Cuando el reloj marca las 4 de la tarde con 20 minutos en toda la República Argentina, estamos 5 minutos tarde, estamos 5 minutos tarde. ¿Qué pasó? A ver si hay gente que mandó su audio, a ver si arrancamos o no. Fran, dale que hoy hay peña. Ahí está, un saludo gigante para Gasti, ¿quién más está del otro lado? Hoy hay peña. Un saludo gigante para Poppy que mandó su audio, muy bien, hola. Fran, hoy hay peña. Un saludo gigante para Caro que también envió su audio. Fran, hoy hay peña. Karen cumplió también con el audio. Fran, hoy hay peña. Patry envió su audio también, muy bien. A verán, hoy hay peña. Saludamos a Ema. Bueno, mucha gente ya está del otro lado lista y preparada para comenzar esta nueva edición de la peña. El volumen bien arriba y el perreo hasta el piso. Con esto este Maikén es arrancando así. Arrancó la peña. Después de mucho tiempo, la fiesta que da inicio al fin de semana ya está funcionando en este super viernes 28 de junio. Y está contento, contenta, porque arrancó una nueva edición de La Peña. Mandá corazones al WhatsApp de la comunidad 341666326. Quiero saber toda la gente que está del otro lado. Así que si vos estás conectado o conectada, mandá tu corazón al WhatsApp. Saludamos a Sebastián que está conectado. Un abrazo gigante. Llega Agus también. Saludamos a Feche. Llega Cristian presente en esta nueva edición de La Peña que arrancó así, que continúa. Que continúa así. Nada de nada. Claro, nada de nada. Nada de nada. Che, si estás del otro lado, mandá corazones. Dale. Arrancó la peña. La fiesta para activar lo que nos queda del viernes. Saludamos a Vanessa, a Anto, a Carla. Está presente Susana. Saludamos a Joshua. Llega Alejandra Griselda. Pégate que la noche está empezando. Saludamos a Nico. Buen viernes, buen filmte para él. Está presente Emma. Mandando corazones amarillos y azules y activando el viernes con estos lindos reggaetones. Claro, claro. Llega Milena desde Brasil, mandando un montonazo de corazones a esta superpeña que acaba de comenzar y que promete activar tu viernes de una manera increíble y diciendo... Si estás contento, contenta, porque llegó la peña. Si necesitabas un poquito de energía, si necesitabas un poquito de buena onda, mandá corazones al WhatsApp de la comunidad. Mientras suenan estos reggaetones ideales para perrear donde sea que estés, claro. Un saludo gigante para Caro. Mandando corazones Maricel. Un saludo gigante para Omar Gonzalo. Llega Javier Cristian. Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo. Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido. Un saludo gigante para Adri. También mandando corazones amarillos y azules. Ya que está, mándenme corazones con los colores de sus equipos favoritos, claro. A ver quiénes son los que más presentes se hacen en el WhatsApp. Saludamos a Liliana, conectada como todos los días. Ella, un saludo gigante. Buen viernes, buen fin de... Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo. Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido. Un saludo gigante para Nati. Mandando corazones Gise también. Un abrazo enorme para Laura y la peña. La peña sigue por acá. La peña sigue activando tu día. La peña te da esa inyección de energía que te hacía falta para encarar el fin de... Saludamos a Eli. Está presente Gachi también. Buen viernes, buen fin de... Saludamos a Jonathan. Un saludo gigante para Jerry. Buen viernes, buen fin de... Buen viernes, buen fin de... Relax, que es lo único que querés hablar. Conóceme primero que no te arrepentirás. Y haz que la maldad no domine. Y que el deseo mata que conmigo termine. Si tú te sientes sola, no te valora. Arrancó la peña, no podía estar así, está normal. Permiso. Me voy a colocar los... Los lentes de la peña. A partir de hoy, los lentes de la peña. Para seguir activando este Super Viernes. Le damos la bienvenida a la comunidad AVI. Que nos escribe por primera vez. Y está mandando corazones recopada con la peña que suena... De esta manera. Cla... Cla... No podía faltar el Conejo Malo. Sonó Don Omar, sonó Daddy Yankee, sonó Wisin y Yandel. Y faltaba él, faltaba Bonnie. Saludamos a Cristian, mandando corazones también. En esta nueva edición de la peña. Le damos la bienvenida a la comunidad por aquí. A Balu, que también está mandando corazones. Buen viernes, buen fin de semana para ella. Si estás del otro lado, disfrutando de la comunidad. Disfrutando de la peña y todavía no mandaste corazones. ¿Realmente estás ahí, del otro lado, conectado, conectada? Paco dice... ¡Vamos, la peña! Y manda corazones. Para seguir bien arriba. Un saludo grande para Gabriel. Está presente Pablo, María, Cris. Hoy que, hoy que... Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata. Mandando corazones y disfrutando de esta peña. La peña que le dice adiós a los reguetones y pasa a los cumbiones. Ya, ya, ya. Saludamos a Gaspar. Mandando corazones copado con esta peña. Trae la botella, trae la botella. Ponela en el medio. Ponela en el medio. Vamos todos hasta abajo. Dale. Princesa, la dueña de la noche. Vos ella conquistó mi corazón. Pipele. Báilalo en casa, bailando en el auto, en la calle, donde sea que esté. Hay mucho fuego en la noche. Te espero en el coche. Bueno, sígueme, 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 sígueme. Hay mucho fuego en la noche. Te espero en el coche. Está repleto de gente la peña. Hay mucho fuego en la noche. Saludamos a Mayra. Saludamos a Chicho. Saludamos a C.L. Aldi. Un montón de gente mandando corazones con esta super peña. Que recién acaba de empezar, claro. Recién estamos en los inicios. Recién estamos en los principios de esta mega fiesta para seguir activando este inicio del fin de semana. Sí, señor. Facu dice, estas canciones me hacen agarrar una set. Sí, a mí también. A mí también. Estoy en la misma, Facu. Quiero verte bailar. Quiero que muevas tus caderas. Me gustaría saber en qué momento de la tarde te atraviesa la peña. Si estás trabajando, mando un mensaje que diga a trabajo. Si estás en tu casa, mando un mensaje que diga en casa. Y si ya estás volviendo a tu hogar, mando un mensaje que diga volviendo. ¿En qué momento de la tarde estamos activando con la peña tu día? A ver. La noche se va acercando, no veo la hora de poder estar contigo esta noche sola. Ponete los lentes de sol. Ponete la camisa. Agarrá la primera botella de alcohol que tengas a mano. Y arrancá, dale. Total es viernes. Total, ya empezó el fin de semana. Sí. Gaby, desde el trabajo. Me imagino bailando y cantando estos temas. Si tuvieras solo un segundo, yo te llevaría a mi mundo. Siempre la arena y el mar. ¡Adiós, arriba! Quiero verte bailar. Quiero que muevas tus caderas. Así, así, frente al mar. Ser tu dueño la noche entera. La pieza va a tu besar. Desde el trabajo disfrutando de la peña. Jenny también trabajando. Y escuchando la comunidad con estos temas. Maikenes ideales para arrancar el fin de bien, pero bien arriba. Celeste. Cumbia, baby. Cumbia, baby. Desde el trabajo. Este que sale de vacaciones en 30 minutos. Ah, entonces la peña te viene de 10. Le subí el volumen. Que no es para mí. Que por qué me metí. Que si anoche lo vi. Julia allá en casa. Me imagino bailando ahí. Con el palo de escoba. Con el perro. Con la familia. Con quien sea. Chicas, corten. No es así. Le damos a Pacu. Dice, trabajando a full. Pero con todas las ganas. Con estos temas. Claro. La peña llegó para quedarse. La peña llegó para instalarse. Y para activar todos tus fines de semana. Yo dije, agarren la primera botella de alcohol que vean. Y Richard nos manda una botella de alcohol etílico. No, no, esa no. Esa no, gente. Esa no. Esa no, por favor. Saludando a Belén. En la bici yendo al súper. Con estos temas. ¿Quién es? Me imagino 200 kilómetros por hora arriba de la bici. Porque lo que estamos activando el día con esto. Tremendo. Vamos que es viernes. Terminando de limpiarnos. Dice Beatriz. Un abrazo gigante para ella. Buen viernes. Buen fin de... Si estás trabajando, manda un mensaje que diga a trabajo. Si estás en casa, uno que diga en casa. Y si estás volviendo, uno que diga volviendo. Porque no hay que andarse haciendo la cabeza. En qué momento de la tarde te atraviesa la peña. Disfrutemos, disfrutemos. Y si estás de joda, mamá. No, estoy de joda yo. Muy bien. Vale, vale, vale. Un saludo gigante para Jorge, que nos dice que ya salió de trabajar, ¿sí? Y está viendo la peña. Dice, tomando mates. Bueno, Jorge, toma mates y vamos a bailar. Claro. Vamos a bailar. Saludamos a Anahuel. En mi barrio también le entran al de Tico. No, por favor, gente. Cuídense. Por favor. Un abrazo enorme. Saludamos a Marce, mandando corazones. Qué linda. Aquí está la peña de hoy. Por favor. Saludamos a Malvi. Y dice, buenas, yendo a la previa del Coloso. De a poquito vamos llegando al final de la peña. Nos faltan algunos temayquenes. Pero de a poquito vamos cerrando esta mega fiesta ideal para arrancar el fin de bien, pero bien arriba. Saludamos a Susana tomando un cafecito y disfrutando de la peña. Le podés poner un poquito de fernet al café si querés. Viste que hay una señora en TikTok que lo hace. Así que mandále un poquito de fernet, no pasa nada. Total es viernes y está sonando la peña, dale. Ella mira para otro lado mientras me toma la mano. No hay algo en su sonrisa que me saca del lugar. No esté por aquí. Creo que estoy en el país. Un saludo gigante. Para Alejandro, para Flor, para José, para Silvina. Te invito. Parame todo, parame todo, parame todo, parame todo. Porque llegó el momento de encarar la recta final de esta nueva edición de la peña. Conte, Mike, ¿quién es como por ejemplo...? Claro, que explote. Que explote todo. Se nos va terminando la peña. Pero la fiesta sigue, claro. Che, ¿sabés qué me gustaría en esta recta final? Que me manden algún sticker bailando al WhatsApp de la comunidad. 3, 4, 1, 6, 6, 60, 3, 2, 6. Si tenés un sticker bailando por ahí, escondido, mandalo al WhatsApp de la comunidad. Que nos ponemos todos a bailar. Dale. Milena, desde su casa, tranqui, disfrutando de la comunidad de estos temas. ¿Quién es? Saludamos a Vero, la primera en mandar su sticker. Excelente. Está Beatriz mandando su sticker, Lucho también. Si tenés un sticker bailando por ahí, escondido en el WhatsApp, mandalo a la comunidad para saber que estás bailando, para saber que estás disfrutando de esta super peña que de a poquito llega a su final. La extrañábamos a la fiesta del inicio del fin de semana. Y acá está, dándolo todo para que vos bailes, cantes y disfrutes donde sea que estés, en el trabajo, en casa, en el auto, caminando. Dale, dale. Uh, explotó de sticker esto. La cantidad de gente que está mandando su sticker bailando al WhatsApp de la comunidad es increíble. Saludamos a David. Lucho por acá. Lucho por acá nos dice, hola, Neo. Claro, porque me puse los lentes para atravesar la peña. Mira, mira, no. Acima sirve como un pasito de baile, ¿viste? Parece Fantino. Un saludo grande para Daniela. Nos manda un videíto con el volumen de la radio al palo. Dice, buenas tardes, comunidades del trabajo. Me activan el día como todas las tardes. ¿Qué va a hacer si me gusta la noche? ¿Qué va a hacer si no puedo cambiar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer si me gusta la noche, mamá? Saludamos a Camila desde Frigorífico, el Cheru. Disfrutando de la comunidad y de esta super peña que está ideal para activar el finde y arrancarlo a puro baile. Claro, a puro baile. Saludamos a Marce. Beatriz nos manda un video bailando como siempre, cumpliendo. Llega Cande. Saludamos a Diana. Le damos la bienvenida a la comunidad. Sí, por aquí a Paula, a Julia, a Debbie. Llega Nelly también. Cuánta gente mandando su sticker bailando al WhatsApp de la comunidad. Ya que es sobre el final de esta peña que atravesamos así con lentes de sol. Poné la botella en el trabajo donde sea que estés y bajá. Bajá, bajá. Saludamos a Julia. Ya, voy a salir del plano. Con la gente que está en Twitch, con la gente que está en Express, acabamos de bajar hasta el piso. Me sonó la rodilla y todo, me imagínese. Saludamos a Debbie. Llega Nelly, Rodrigo. Un saludo gigante para Balu, para Adriana, para Néstor. Dale zorrita, móveme el... ¿Dónde están todas las fibas que mueve la cola y va a la... ¿Cuántos recuerdos de jodas? ¿Dónde están todos los... ¿Cuántos recuerdos de fiestas, de peñas? ¿Dónde están todas las fibas que mueve la cola y va a la... Che, nos queda re poco para terminar la peña. Si quieren un par de canciones más, necesito 20 corazones en el WhatsApp de la comunidad. A ver, 3416-66326. ¿Juntamos 20 corazones o no? ¿Juntamos o no? ¿Llegamos al objetivo para poner, aunque sea un tema más? Saludamos a Néstor. Saludamos a Adri. Buen viernes, buen fin de... ¡Qué locura vamos a tener! Un saludo gigante para Viviana, que llega desde San Lorenzo. Está presente Claudio también. Bienvenido a la comunidad. ¡Bienvenido a la comunidad! Dice... ¡Toda la rocha bailando en corpiño! ¡Los negros en cor amanecidos! Está Joan presente. Dice, qué buena la peña. Omar, desde San Pedro, conectado, disfrutando de estos temas. ¿Y quiénes están bien? Sacamos a dónde, ¿eh? ¡Vémonos para allá de la vereda! ¡Habrá un par de pinos que el sol está que pegaba! ¡Aguante la peña, loco! Nos dice Heraldo. Un abrazo gigante para él. Un saludo gigante para Carlos desde Pérez. Con la radio full también. Llega Diego. Mandando corazones para que metamos uno más. Gerardo. Llega Faculucho. Saludamos a Gaby. Seba desde Casilda, Malvi. De la Maris desde Esquina. Con la radio al 100 arrancando la tarde por acá. Muy bien. La tele, la radio, el celu. Ponelo al 100. No lo bajes. Saludamos a Ornella que dice... ¡Cel! Claro. Y de la peligrosa Ornella. Saludamos a Carlos. Llega desde Tostado. Luis. Mandando corazones. Dice Genios. Milena dice ahí tenés los 20 corazones. Un saludo gigante por aquí para Irene, para Marce. Está Patri. Un montón de personas han mandado corazones. Me encantaría nombrarlas a todos, pero me quedaría sin tiempo. Hasta acá hemos llegado. ¿Cumplieron con los 20? Y yo cumplo con ustedes. Un temita más de esto que fue y será La Peña. Ponen la música famosa por su bumbum. Se mira en el espejo y que dura mi nena. Se pone bella para romper la discoteca. Saca la cámara y un par de fotos. La sube al fuego y a la nena y vuelve loco. Me suena violín y glosh. Un petaje del blush. Y me tira directo un car. Me dice el reto que quiero a ti, no quiero a otro. Nadie se va a enterar la noche de nosotros. Vámonos a parte donde estemos solos. Hoy te demuestro como lo hacemos a mi modo. Hoy tú, como dice Zeta, mami, esa latitud. Te pongo a bailar al ritmo de mi bumbum. Poca ropa, poca luz. Tú, bota tequila, busquio lo que quieras tú. Como dice Zeta, mami, esa latitud. Te pongo a bailar al ritmo de mi bumbum. Poca ropa, poca luz. Te pongo a bailar al ritmo de mi bumbum. Prenden la compu y ponen la música famosa por su bumbum. Se mira en el espejo y que dura mi nena. Se pone bella para romper la discoteca. Saca la cámara y un par de fotos. La sube a activo y a lo nene vuelve loco. En su labio, el igloj. Imprézate en el blush y me tira directo un cal. Me dice, ¿no? Te quiero a ti, no quiero a otro. Nadie se va a enterar la noche de nosotros. Vámonos a parte donde estemos solos. Hoy te demuestro como lo hacemos a mi modo. Hoy, como dice Zeta, mami, esa latitud. Te pongo a bailar al ritmo de mi bumbum. Poca ropa, poca luz. Vodka, tequila, whisky o lo que quieras tú. Como dice Zeta, mami, esa latitud. Te pongo a bailar al ritmo de mi bumbum. Poca ropa, poca luz. Eh, vodka, tequila, whisky o lo que quieras tú.